Música Bueno, bueno, vino, vano, buno Episodio número 25 Esto tiene rima Ya te la sabes, así que no te lo voy a decir, ¿vale? Pero como si te lo voy a dicho Madre mía, madre mía Pues no van episodios ya Bueno, hoy Hoy hay cositas que te quiero comentar Criaturica Para empezar He lanzado hace poquito De hecho, cuando digo hace poquito Digo hace 3 días 3, 4, 4 días Una encuesta en Twitter Vale Sobre Que rango de ingresos Da de media a la gente Vale Un blog Esto La verdad es que Yo lo había puesto Un poco porque tengo pensado escribir Bueno, bueno, estoy escribiendo Publicar el mes que viene Un post sobre cómo monetizar un blog O sorpresa Vale Es un tema que nadie ha tratado nunca Entonces pues digo Oye, Rubén Deberías de escribir sobre esto Porque nadie habla Nadie habla sobre Cómo ganar dinero con un blog Y entonces he dicho Leñe, pues Que dice Que dice el pueblo ¿No? Dice el pueblo de ganar dinero Con un blog O sea, ¿cuánto gana? Porque Parece que todo el mundo Gana millones Una cosa Bárbara, ¿verdad? Y entonces con la encuesta Hay que entender también Que la encuesta Pues a ver Al publicarla en mi perfil de Twitter Ya está un poco segmentada Dentro de 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 temática Marketing Etcétera Entonces claro Tampoco Es que sea una encuesta 100% Fidedigna ¿No? De lo que sería El mundo Tutón Pero Oye Da un Pues Da unos datos interesantes ¿No? Entonces la verdad es que a mí me ha sorprendido Porque está cogiendo mucha Mucha actividad Tiene mucho votante ya De hecho ahora mismo lleva 766 votos Lo cual está De fruta madre Y ostras Pues Tiene datos muy interesantes De momento Va ganando Lo he dividido en 4 opciones Porque Twitter Las encuestas de Twitter Por cierto Solo te deja poner 4 opciones ¿Vale? Entonces pues bueno La primera es menos de 100 euros al mes La segunda es entre 100 y 600 euros al mes La tercera entre 600 y 1000 euros al mes Y la cuarta ya es más de 1000 euros al mes ¿Vale? Son cifras así un poco que me he sacado del forro Pero más o menos da a entender Si ganas poco, mucho O muchísimo ¿No? Y es interesante porque el de menos de 100 euros al mes Ya lleva un 60% ¿Vale? Y el de entre 100 y 600 Un 20% O sea que Entre esas dos primeras opciones Está el 80% De los que han votado ¿Vale? Luego es curioso Que es verdad Que la de más de 1000 euros al mes Tiene un 14% Ojo Que tampoco es nada Desdeñable ¿Eh? Pero bueno Más o menos Yo creo que se quedará Así un poco La encuesta Va a durar todavía Tres días más ¿Vale? Por si quieres votarla Yo te animo a que la votes Porque cuanto más datos haya Pues más Más chulo ¿No? Tener datos siempre Aporta más Objetividad Y nada A ver que sale de eso ¿Vale? Mi idea es eso Añadirla luego Al post Para que Para que se vea Para que la vea todo el mundo ¿No? Bueno pues eso Eso es una cosita Otra cosita Que te quería comentar Es una Una notificación Que ha hecho O bueno Un post que ha publicado El blog de Google Google Nuestro amigo El gigante Que dice Ojo Cuidado Que Estas Estrellitas Este marcado De estrellitas Que se suele poner Que yo soy el primer Que lo hace ¿Eh? En los posts De los blogs ¿Vale? Que están Realmente diseñadas Para Para reseñas Y Te pongo en contexto Cuando tú buscas Algo en Google Por ejemplo Que se yo así Que me viene a la cabeza ¿No? Como crear un blog ¿No? Además de que En los primeros En los primeros resultados Verás El post de alguien Excesivamente atractivo Con gafas Y llamado Bueno pues Verás Normalmente No siempre Ojo Que En esos resultados De Google Debajo De De la URL Del título Y tal y cual Vienen unas estrellitas De color amarillas O naranjitas ¿No? Esas estrellitas Están enfocadas Pues a A tipos De De contenido Que Pues en los que tiene sentido Una reseña ¿No? Por ejemplo Un producto Un libro Una aplicación Etcétera ¿Vale? En plan A mil personas A cincuenta personas Le mola esto O no Te da cinco estrellitas El libro está guay ¿No? Pero como que en un post Pues no A ver yo Yo le veo sentido ¿No? A mí me gusta saber De esa forma Si el post gusta o no Pero es verdad Que ese marcado Pues no está diseñado Para eso ¿Vale? Entonces Google ha dicho A ver Criaturas Agarra a los machos O los que no sean los machos Porque Vamos a Repasar esto De las reseñas De las estrellitas Que se muestran En los resultados de Google Porque solamente Los vamos a mostrar Donde nos salga del pijo Y cuando digo Nos salga del pijo Es concretamente En cosas Donde pues efectivamente Oye Tiene sentido ¿No? Pues como te digo Libros Cursos Episodios de algo Eventos Juegos Películas Producto Etcétera Es decir Que si tú tienes Estas estrellitas O este marcado Con algún plugin O a manubrio Como te salga del ojal Lo tienes puesto En los post de tu blog No te estreña Que seguramente Google Lo haga desaparecer De los resultados de búsqueda ¿Vale? De hecho a mí En muchos Posts Bueno Ya de hace tiempo No los mostraba O sea También es verdad Que Google Al final Hace lo que sale De las narices Y los muestra O no Según Su voluntad ¿No? Pues ahora parece Que se van a poner Más Más serios En esto ¿Vale? Te lo digo Porque además Había algunos Sitios Que Les habían penalizado Por cositas de estas Pero bueno Esto ya es otro Cantar Y una tercera cosa Que te quería comentar Es gracioso Porque además Me ha pasado Esta misma mañana Resulta Que en mi Facebook Que yo no es que lo use mucho ¿Vale? Pero me ha llegado Un mensaje Un mensaje De un tal Diego Velasco Que yo no conocía La verdad Y me dice Te leo ¿Vale? Ey ¿Qué tal Rubén? Como habrás visto En mi perfil Yo no he visto El perfil Si me hablan ¿Vale? Ayudo a hombres Bueno En verdad pone Ayudo a hombres ¿Vale? Leo desde el principio Como habrás visto En mi perfil Ayudo a hombres A conocer Y atraer Mujeres Increíbles A su vida Sin usar Apps De citas Ni salir de noche Que digo yo Como este señor Me tenga que enseñar Comunicaciones Mal ya ¿Vale? Porque Le faltan palabras Es que en ese mensaje Faltan palabras Como habrás visto En mi perfil Ayudo a hombres Diría yo ¿Vale? A conocer Y atraer A mujeres Increíbles A mi me faltan Aes ¿Vale? Diego Me faltan Aes Tío Oye Que a lo mejor Esto es parte De De la estrategia Que tiene él Cuidado Que a lo mejor Si tú hablas Con alguien Y no dices Aes Ligas más Yo aquí No entro Si ese es el tip Amigo Total Que dicen ¿Qué tal Te ha ido La vida amorosa En estos últimos meses? Buah Mola eh Yo le he contestado Y le he dicho Mira Follo casi todos los días El lunes casi follo El martes casi follo El miércoles casi follo Así todos los días Todavía no me ha contestado Pero me mola Ya que me contestase Para que me dé un tip ¿Vale? Un tip tan chulo Como el de Que no lo sé Que a lo mejor Lo de las Aes Es cosa mía Pero bueno En fin Lo que quiero decir con esto Es que Es muy gracioso Cuando te intentan Vender algo Sin segmentarte Ni pollas O sea Directamente Es Da igual que estés casado Que no No lo he mirado Yo te pregunto Y tú ya te segmentas solo Bueno Pues estas son las tres cositas Que te voy a comentar Ah bueno Y una última Ojo porque es el aniversario De Kiwo San Una herramienta De palabras clave Muy chulo ¿Vale? Kiwo San no me paga Por hacer esto Pero ya le se lo cobraré En carnes Y el caso es que Está de aniversario El día 20 de este mes Cumple un año Y está regalando Un mes gratis Ahí lo dejo Kiwo San punto com ¿Vale? Apúntate que la verdad Es que me hizo la pena ¡Vale! ¡Chao! 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 Yo soy bloguero Y tengo Publicados Magollón de POS 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 Yo soy bloguero Y ahora Me ha dado Por grabar Un podcast ¡Chao! 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 Gracias.